La Calejo de Perlas La Calejo de Perlas La Calejo de Perlas Perlas en los ojos, risa en la boca, a placer y enojos las almas provoca, cabellitos rojos, boca de grana. ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? ¿Qué tenéis que hacer, Pastorcito Santo, madrugando tanto? Lo vais a entender, aunque vais a ver disfrazado al alma. ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? ¡Gracias! ¡Gracias!